Unidos, quejidos, ya en día Yo veo, cosas que no ves Yo oigo, voces que no oyes Experto en materia de parapsicología Más que un maestro, yo seré tu guía En la metafísica soy un iniciado De otro planeta, soy un contactado Descubro entidades que vienen de otros lados Expongo al mundo misterios revelados No preciados, desconto, parapsicólogo y metafísico No tengo la facultad de percibir el mundo de la sobrenatuesta La parapsicología